Durante un tiroteo, fuerzas de seguridad de Haití mataron a cuatro y apresaron a dos de los presuntos asesinos del mandatario. Esto ocurrió al caer la tarde de este miércoles en el mismo sector donde residía Jovenel Moïse. En tanto continúa el estado de sitio declarado por 15 días, las calles de Puerto Príncipe se mantienen en calma, prácticamente vacías tras el magnicidio, y la policía controla los accesos al barrio de Pelerín, donde se encuentra la residencia del asesinado presidente Moïse. La situación de seguridad de la nación está bajo control por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mientras el gobierno interino pidió a la población que mantenga la calma. Mientras, República Dominicana mantiene cerradas sus fronteras con la vecina nación, con el propósito de garantizar la seguridad en ambas naciones. Guillermo García, Informativos Teleantillas.